El Grupo Eri, Aris Medi Hasta el cielo ha llegado el suspiro de este amor Que aunque quiero, no podré arrancarlo del corazón Porque te amo y nunca te voy a olvidar Mis amigos, me aconsejan que me olvide ya de ti Que contigo, aunque quiera no seré jamás feliz Pues me engañaste con tu falso querer Y hoy, hoy te encuentras con él Entre caricias y besos, tu cuerpo le entregará Y hoy, que el dolor y el recuerdo Me destrozan por dentro Mi corazón romperá ¡Feliz Peralta! ¡Cuántos sentimientos! ¡Feliz Peralta! Por las noches, las estrellas iluminan mi dolor Se dan cuenta, comillando lo que sufro por tu amor Porque eres mala, muy mala mujer Mis amigos, me aconsejan que me olvide ya de ti Que contigo, aunque quiera no seré jamás feliz Pues me engañaste con tu falso querer Y hoy, hoy te encuentras con él Entre caricias y besos, tu cuerpo le entregará Y hoy, hoy te encuentras con él Que el dolor y el recuerdo Me destrozan por dentro Mi corazón, mi corazón romperá Mala mujer Si yo te quería Mala mujer Tanto que te amé Mala mujer ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Mala mujer Con otro querer Mala mujer Si no te bastaba Mala mujer Lo que te entregué Mala mujer Si no te bastaba Mala mujer En que te fallé Mala mujer Mala mujer